Buenas tardes, mi nombre es Manuel de Jesús Montiel López, todos me conocen como Cochul, mi padre José Juan Montiel Ibarra y mi madre Encarnación López Flores. Nací aquí en Los Moches, Sinaloa, en el año de 1949, un 26 de julio. Mi dedicación al boxeo, yo creo que tiene más de 50 años, mi debut profesional fue en Culiacán, Sinaloa, en el año de 1971, me retiré en 1978, tuve 48 peleas, perdí 12 peleas, las demás las gané. Yo me inicié en el boxeo por dos hermanos que fueron boxeadores, primero fue Tony Ramírez, un medio hermano, y el siguiente fue Rudy Montiel, y yo viendo el boxeo de ellos y viendo los entrenamientos de ellos, pues me gustó el deporte ese y me inicié como boxeador amateur en el año 1962-1963, tuve varias peleas amateur, me fui a México a un torneo en el Deportivo Hacienda, se llama el Cinturón de Diamantes, tuve 7 peleas y las gané en 1968, queriendo yo participar en la Olimpiada de México en 68, pero pues no pude enlistarme en esa selección, porque ya estaban todos listos, pero pues me quedé con una ilusión. El nombre, mi sobrenombre Cochul, porque una hermana mayor que yo, me quería decir Manuel de Jesús, y siempre la embolicaba a ella en decirme Manuel de Jesús, y yo creo que en lugar de decirme Jesús, me decía mi hijo Cochul, y así se me quedó, el Cochul, y hasta la fecha pues ya es una descendencia, con mis hijos, con mis nietos, y hasta sobrinos míos han conocido el sobrenombre. Tengo seis hijos, seis hijos, cuatro varones y dos mujeres, mis cuatro hijos fueron boxeadores, el primero fue Manuel, el segundo Pedro, el tercero Eduardo, y combinamos con Fernando Montiel. Mi nieto es Juanito Montiel, el que está sobresaliendo ahorita, tiene un récord muy formidable, y está haciendo campaña en Estados Unidos ahorita con muy buenos augurios, y aparte de mi nieto, pues mis sobrinos también fueron boxeadores, como Alex, Josecito, y varios muchachos que no se me vayan a la miente, pero toda la familia de los Montiel han sido familia boxística. A nivel mundial pues he tenido yo cuatro campeones mundiales, el primero fue Jorge Arte, el segundo fue Fernandito, después Hugo Cázares, y después el de Ciudad Abregón, Tornadito Sánchez, y después Tyson Márquez. He participado, creo yo, en más de 50, 60, 70 peleas de título mundial, donde nos hemos fogueado ahí, y hemos aprendido, y seguimos aprendiendo de todas esas clases de peleas. Actualmente tengo varios boxeadores, mínimo cuatro boxeadores en la elite mundial, entre ellos está Eduardo Ramírez, que va por una eliminatoria para el campeonato mundial Supergallo, el otro es Jorge Demonio Cota, que está también en una eliminatoria en estos meses, y tengo a Juanito Macías Montiel, también que acaba de debutar en Estados Unidos, dejó muy buenas perspectivas, y estamos por hacer otra pelea más en Estados Unidos, con muy buenos augurios, con muy buena promoción, y muy posiblemente sea por un título también mundial. Mi carrera como entrenador empezó como ayudante de mi hermano Rudy Montiel, cuando yo boxeaba, terminaba yo de entrenar, de boxeo profesional, y terminaba yo de entrenar, y le ayudaba a mi hermano Rudy Montiel a ir formando a los boxeadores que estaban ahí con él. El boxeo para mí significa el amor, el boxeo, pasión, sangre, knockout, muerte, y un sinfín de etcétera. Bueno, entre el boxeo actual y los años anteriores, en mi época, por ejemplo, no había tantos aparatos como entrenamientos, antes no usábamos las pesas, ahora usamos pesas, antes usábamos tantas cosas medicinales que se ponen los muchachos para hacer más fortaleza, más condición física, nosotros en aquel entonces no nos damos esas, ¿cómo le diría? Pues, cosas tan avanzadas que hay ahorita en la medicina deportiva, nosotros no teníamos nada de medicina deportiva, sino que puras ganas, condición física, carreras, costales, peras, y guantes, era todo, no había en aquel entonces el peso, las medicinas deportivas, las cosas, para recuperarse inmediatamente, no había esos sueros que son medicinales que se recupera mucho el cuerpo inmediatamente, no había nada de eso, trabajamos apuramente a sudor y lágrimas y a lo que se podía. A los jóvenes actualmente que les gusta el boxeo y que están practicando el boxeo, les digo que desayunen, comen y cien en boxeo, que dejen el celular, que no se desvelen, he visto que los muchachos que tienen su celular, a las 2, 3 de la mañana están despiertos y eso les quita mucha energía, muchas ganas de entrenar y yo creo que es un vicio muy peligroso estar viendo esa clase en el celular, viendo cosas malas, el celular es bueno para muchas cosas buenas, pero hay muchas cosas malas que perjudican al boxeador y a todos los que practican deporte. Como boxeador me recuerdo pues las victorias, pelear con gente muy importante, peleé con uno de los mejores peleadores del mundo que fue Miguel Canto, el maestro del boxeo, de boxeo, tuve la satisfacción de pelear con él, por lógica me ganó una decisión en Mérida, fue como en el año 73 o 74 y fue una pelea pues donde me ganó bien, él no hubo ninguna excusa, pero hicimos todo lo posible para pelear a nivel de él. Peleé con muchos boxeadores también reconocidos, Luper Hernández, un costellista Morales, Leo Palacios y un sinfín de boxeadores de México que venían y hacíamos unas grandes peleas. Fui a México también, entre una de ellas que en una de mis grandes victorias le gané al campeón olímpico Ricardo Delgado, campeón olímpico de 68 en México, peso mosca, le gané aquí en Mochis, le gané en el polocausto de tres rounds y fui y leí la revancha en México y le gané decisión. Entre esos logros que he tenido, esos grandes recuerdos, tuve también peleas muy dramáticas donde perdía y ganaba, pero siempre con el nombre en alto de los Mochis y el nombre del Cochul, siempre dando un buen espectáculo. Peleé con mucha gente muy fuerte, muchos chilangos que son los máximos boxeadores de aquí en México por la condición física que tienen ellos y eran unas peleas muy fuertes. Todas esas las hice en Culiacán, Sinaloa. Entonces como entrenador he tenido muchos logros, gracias a mis hijos también que los formé de chiquillos para que me ayudaran y pues gracias a Dios hemos conocido el mundo, gracias al boxeo, gracias al sacrificio que hemos tenido, al amor que le tenemos al boxeador, al amor que le tenemos al gimnasio y a la vergüenza que tenemos de ir a dar un buen espectáculo, nunca quedar mal y siempre con la cara en alto damos un espectáculo en cualquier parte del mundo. Estamos siempre dando buenos espectáculos. Me despido de ustedes, gracias por oírme y meterme en sus hogares. Aquí estoy a la orden todo el tiempo en el gimnasio de Cochul, Montiel. Estamos en las 5 de la mañana, 10 de la noche deseándoles lo mejor y como siempre estamos a la orden haciendo muchachos y aprendiendo de ellos también porque esto nunca se deja de aprender. Es un saludo para todos fraternalmente, que la pasen muy bien y que Dios me los bendiga a todos. Gracias.